No, no sé nada. Sin embargo, el tipo de situación social y sanitario es algo novedoso y según nuestra experiencia estamos sacando resultados bastante sorprendentes. En Andaluc, en la empresa en la que trabajo, que somos una mente de asesoramiento estratégico y diseño de servicios, y estamos especializados en la plataforma física, de asociados a personas mayores, queremos dar paso desde una misión más tradicional, que es como la persona usuaria, en este caso la persona mayor, como un diseño de archipasivos de un producto y un servicio, queremos dar paso a una misión más innovadora, en el que la persona usuaria es parte del proceso de innovación y de diseño. Para ello, nosotros contamos con una metodología propia de diseño de la persona, que está adaptada para el contexto sociosanitario, en la que es muy importante comprender la experiencia de las personas, y que consideramos un paso clave para montar la atención centrada en la misma. Para ello, en este área de análisis de la experiencia, lo que hacemos es identificar momentos de fricción como los opresivos, es decir, momentos negativos y positivos, que nos dan lugar a identificar mejoras y oportunidades en si diseñamos nuevos servicios y productos. Bueno, un caso para que fue este momento de negociado que tenemos son las jornadas de parrovisitum, que hemos enseñado para los coger el PEN, para hacer la acción de los institutos seguros del País Vasco y también para las tres asociaciones de las tres asociaciones territoriales, que la realizada es Nagusia. Hemos diseñado una forma de cooperación, en la que nos unimos de personas de diferentes generaciones, compartimos experiencias y líneas personales, que al final lo compartimos en conocimiento para los proyectos de Máster en los que va a pedir desarrollo y también para el diseño de nuevos servicios y productos. Otro caso práctico es el servicio NERIACER, que también hemos diseñado como resultado de la mitología y es el objetivo de esta presentación. Bueno, ¿qué es NERIACER? NERIACER es un cumplimiento no presencial para las empresas asistenciales de cuidados domiciliarios. Es un sistema que se interna en los servicios asistenciales que se prestan en el domicilio de las personas y al final todo es un sistema que se incorpora a la carpeta de servicios de estas entidades. Lo que buscamos con NERIACER es aumentar la vivencia de las personas mayores, de estar cuidados y de la compañía, además de dar también apoyo y confianza sobre las tranquilidades a las personas ciudadanas familiares. Con NERIACER también nos dirigimos, nos dirigimos a ayuntamientos, a las actividades privadas, a servicios de la domicilio, a aseguradores y también a servicios de teleasistencia. ¿Por qué NERIACER? ¿Por qué creemos que puede ser beneficioso para las familias ciudadanas, para su entorno, para la persona mayor y también para las entidades? Bueno, no va por qué. Queremos aumentar la sensación de inseguridad, o sea, la sensación de empleados y implementar las unas cuestiones en el hogar. También queremos incrementar la seguridad de las personas. Queremos proporcionar seguridad, confianza y tranquilidad a las personas ciudadanas familiares. También queremos prolongar la permanencia del domicilio, por ejemplo, antes de ingresar en un centro residencial. También queremos continuar a través de un sistema de identificaciones que todo va bien y de nuestra manera cuando sucede algo, es seleccionar. Bueno, ¿cómo funciona NERIACER? Lo primero que hacemos es personalizamos el servicio. Lo que hacemos es seleccionamos contextos domiciliarios en el que identificamos una persona usuaria y identificamos necesidades de las que tienen y definimos un plan de intervención siempre referido a lo no presencial, como un complemento a los servicios presenciales que ya siempre están en el domicilio. Entonces, NERIACER ya tiene establecidos los diferentes programas de intervención que ya pueden ser los de vivienda amigable, ejercimiento activo y saludable, prevención de caídas, también un apoyo a la persona cuidadora, y una vez que seleccionamos el plan, lo que hacemos es seleccionar y proporcionar tecnología que mejor se ajuste en ese continuo del cuidado y de atención. En ese sentido, actualmente estamos trabajando con Sensorica IOP, Internet of Things, para tratar el análisis de la actividad diaria en el hogar de las personas. Es una tecnología que no requiere mucho de instalaciones en el hogar y proporciona internet en el domicilio de las personas. Tiene que los corredores se dan a visitar la actividad, identificando diferentes patrones, comportamientos y hábitos que se están dando en ese domicilio. A partir de ahí, lo que hacemos es acompañar la media de allá. En general, se basa en un cuidado colaborativo en el que están involucradas tanto las entidades del cuidado domiciliario, la persona cuidada de la familia y, obviamente, la persona usuaria. Lo que hacemos es hacer un seguimiento en el día a día de cogiendo información a través de esa tecnología domiciliaria y comunicarla a través de mensajería y voz, la información de valor que recogemos. Actualmente, en el deatro, nos pone una aplicación móvil en el que podemos comprobar y contrastar el acceso temporal, ya que hemos identificado que el acceso a la información de manera instantánea puede generar cierta dependencia de lo que hace la persona que adora, ¿no? Entonces, pues, a raíz de ahí, nuestro colaborador formos en la comunicación a través de mensajería. Ponemos esto un poco en una correcta comunicación en la que la identificación de datos, en nuestro centro de coordinación, lo traducimos a un mensaje de valor que aporta a las personas. Entonces, para los tres de servicio, tenemos dos diferentes modalidades. El primero sería una modalidad de acompañar que está más orientada al apoyo a la persona a la persona que cuida. En la parte más en este momento de hacer un seguimiento continuo del día a día, que comunicamos a través de mensajería personalizada a las personas familiares, y luego también tenemos otro canal de comunicación con las entidades de cuidados y domiciliarios. Lo que hacemos es hacer entrega de información universal, en el que se recoste la evolución de la actividad más a largo plazo, y al final esto lo que nos ayuda es que se convierte en una herramienta útil para ofrecerse de mayor calidad, más ajustado, si hay que tener al cabo pues adquirir inteligencia y negocio. Luego tenemos otra modalidad, que es la modalidad de cuidar, que esta ya está más pintada a intensificar las interacciones con propiamente la persona usuaria. Lo que es el bloque anterior, más ya, introducimos contactos telefónicos expertos con la persona usuaria. Estos contactos están más hacia una metodología coche, que se refiere al desarrollo de las habilidades y capacidades de las personas. Como para hablar, pues es un reto incorporar las tecnologías de la voz y contribuir a ello a aumentar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores. Por tanto, nosotros estamos con un Géme Castresana colaborando y explorando un poco en la introducción de estas tecnologías de la voz en el privado a personas mayores. Por último, os voy a dejar aquí el enlace de la voz para generar más información o también la dirección de correo electrónico que nos podéis escribir. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Géme Castresana y soy graduador de ingeniería en tecnologías industriales. Actualmente estoy colaborando con Andatu y estamos implementando las tecnologías de la voz sobre el sistema de arte. Durante el segundo semestre de 2020, inicié un proyecto de extensión de grado. Y en este año acabáis.